Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, me imaginé en ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí, tan rico tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena de viento. Y tu mirar, el ras de tu esco de tu lugar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Te miré, me confundió el llanto que rodó. Soy yo una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. No, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenías todo y lo perdí. Contigo tenías todo y lo perdí. Contigo tenías todo y lo perdí. Claro ti, 85% muchas, muchos ya sí. Gracias por ver el video